Miedo es algo que siempre me dices, con todo pero miedo. Esto es todo, esto es un gran desafío para ti en la noche de Saturday, pero sé que estás listo para esto. Y como siempre, con todo menos con miedo y con quien sea donde sea. Están tan emocionados por este lucho, va a ser un gran apoyo mexicano. Este lucho, la victoria, te transforma en una superstar en la noche de Saturday. Lo que los dos bajemos con bien del ring primeramente Dios y pues hacer historia que esto apenas empieza. I'm very happy, I want to thank the fans, all the people for their support. And as always, I want to wish that we both come out well from the fight, God willing, and to keep making history because this is just the start. And finally, from you, we've seen you just be absolutely ruthless in fights, walk fighters down, switch stances, just relentless in your approach. Do you have to be a bit smarter against someone with the ability of Chocolatito or are we going to expect the same fire from Julio Cesar Martinez this weekend? Eres un peleador sin misericordia, siempre das el todo por el todo. Sin embargo, ¿crees que tienes que estar de manera más inteligente o vamos a ver el mismo Rey Martínez como siempre? Pues como siempre, la verdad, pues ahora sí que venimos preparados para lo que sea, pues para la decisión, para el choque, para la técnica. Venimos muy, muy bien entrenados, gracias a Dios. Y pues más que nada agradeciéndole al señor Eddie Hens, al señor Eddie Reynoso, a mi entrenador, Mauricio, pues todo, todas las atenciones, la preparación, y pues más que nada, como siempre, que el público se lleve un buen sabor de boca. As always, we're prepared for everything. A decision, for it to be a clash, a technical fight. We're coming in here very well trained, thank God. I also want to thank Mr. Eddie Hearn, Mr. Eddie Reynoso, my trainer, Mauricio Decevez, for all the detention and the preparation. And I want to make sure that the public walks away with a good taste in their mouth. Thank you, Julio. Román, to you as well. Thank you, thank you for taking this fight. I knew that you'd been in training camp for a long time. It was really important for you to fight on March the 5th, and a lot of people very excited about this fight. Muchas gracias por aceptar esta pelea. Has estado en el campamento por mucho tiempo, y fue muy importante pelear el 5 de marzo, ¿verdad? Gracias a todos, Dios me los bendiga. No, el gusto es mío. Todos sabemos que llevamos con el gallo, se cayó la pelea. Hoy en día estamos con un rival buenísimo, como Enric Martínez. Y me ofreció la pelea, yo con mucho gusto, y pues estoy en excelente condición. Gracias a Dios, a mi equipo de trabajo, que hemos hecho un excelente campamento, y esperando en Dios que el 5 de marzo salgamos con la mano en alto. Gracias a todos. A lot of people, though, are almost more excited about this fight because of the unpredictability of this fight. You know, yourself, who is towards the back end of your career. Julio César Martínez, who is one of the most dangerous punchers in the sport. It's just a great clash of styles on Saturday. Habrá un choque de diferentes estilos este sábado, y quizás las personas son más emocionados por esta pelea, porque, pues, debido a la etapa en la que encuentras tú en tu carrera, y también por el rival que tienes, que es de choque, ¿verdad? Por supuesto, jugamos con un rival que viene hacia adelante. Yo también voy hacia adelante, y, pues, pienso yo que va a ser una tremenda pelea. El público va a salir muy satisfecho. Of course, I have an opponent who comes forward, but me too. I'm going to come forward. It's going to be a tremendous fight, and I think that the fans are really going to be happy about this fight. And finally, we know there's Chocolatito fans all over the world. There's going to be a huge crowd on Saturday, just right on the border here in Mexico. There's going to be a huge Mexican support, Nicaraguan support as well. We expect a great atmosphere and a great fight on Saturday. Hay aficionados del Chocolatito por todo el mundo, pero sabemos que habrá muchos aficionados mexicanos, también nicaragüenses, también, ¿verdad? ¿Cómo crees que será el ambiente de este sábado? No, bueno, México también. Quiero a toda la gente de México. He tenido la oportunidad de pelear con muchos mexicanos y, pues, también los nicaragüenses, pues, obvio que van a venir a apoyarme, y, pues, lo importante es que tenemos a Dios, y siempre a Dios me va a dar la fortaleza y la bendición para salir con la mano en alto. Yes, in Mexico, I love all the Mexican people. I've had the opportunity to fight against many Mexican people and Nicaraguan people. I know that they're going to come out here and support, but the most important thing is that we have God on our side who always gives me the strength and the blessing, and he's good, and I hope to walk away with my hand-raising victory. Well, thank you, Roman. Thank you, Julio Cesar Martinez. This fight is an incredible, incredible fight. As I said, pound-for-pound legend of the sport, Roman Chocolatito González, against one of the rising stars of Mexican boxing, the WBC World Flyweight Champion, Julio Cesar Martinez. Once again, these are the kind of fights that I just get so excited about. This is prize fighting at its best. Both guys ready for war on Saturday night, the Pechanga Arena, San Diego, going to be an incredible night of boxing. Live, on The Zone, all around the world. Ladies and gentlemen, thank you so much for being with us today. And congratulations to the team. Thank you. Thank you. I need a minute. 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 I want you guys to have it. I want you guys to part in Beim. And when they shout out to his friends, my friends a friend, they brought away Cal.